Bueno mi gente, trabajando bien duro en el estudio de Barón Music Company junto con Baby, Yaco y Almo. Este es el estudio más puro, venimos con peso, Baby y Yaco, Barón Music Company. Apoyando a PUR de Paraguay Music. Viene Almo, a PUR, trabajando aquí en el estudio Barón Music. No menteres, vamos a hacer cosas. Ya quedes esperando, esto es lo que se viene, y se viene bien duro, bien duro. Que se viene bien pesado. Vinimos con peso. Yo te lo dije, yo te lo dije.